Música Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado, se trata de Guido Gómez Mazara abogado y dirigente político, pero además fue jefe de campaña para las municipales del Partido Revolucionario Moderno en el Cibao Central, todas las ganó Buenos días, gracias por la invitación, espero que este proceso de Semana Santa haya contribuido con reiterar ese compromiso, con la fe religiosa pero también recargar energías así que hemos vuelto a la dinámica del día a día Dicen que hoy arranca la cosa La semana antes de la Semana Santa, bueno pues la oposición, rescate, se reunió, que iban a presentar una gran expectativa de que Lionel y Danilo iban a levantarse la mano, todo ese tipo de cosas y ahora en el día de hoy también amanecemos con declaraciones que se dio en ese momento Roberto Rosario dice que van ante la OEA a denunciar el abuso y uso de los recursos del Estado y que por eso perdieron Ok, con gusto Miren, yo trato en la vida política de ser duro en el combate pero racional Nosotros creemos que la lucha política en la República Dominicana tiende a que las fuerzas no victoriosas construyan un relato para justificar resultados adversos En esa dirección, los resultados municipales yo estoy en una demarcación amplísima que representa casi el 15% de los votos Yo quiero decir que al margen del esfuerzo que hicimos fue el resultado de las confrontaciones internas entre el PLD y la fuerza del pueblo No se ponían de acuerdo ellos en su demarcación y divididos evidentemente no nos iban a ganar Digamos que esa es una de las mayores fortalezas que tiene el gobierno Yo le doy ejemplos, qué sé yo Si tú te detienes en La Vega que es de las cinco provincias, la más grande para nosotros pero es que Correa, que es el jefe del PLD, enemigo de Euclides Sánchez entonces ellos no pueden convivir ni coexistir Para ponerte un ejemplo, puedo decir lo mismo Bonado en Cotui Bien, primer escenario Segundo escenario Yo he visto el interés de la fuerza opositora de declarar, de arrancada la escena internacional como el punto ideal para establecer reclamos de cualquier naturaleza Perfecto, que lo hagan, están en su legítimo derecho Ahora, en el país hay sectores que están apostando a borrar de la memoria colectiva algún tipo de acontecimientos y yo no soy amigo de que dos errores justifican un tercero cuando las cosas están incorrectas, las creo incorrectas Y en ese sentido, siento que lo que está pasando en los partidos de la oposición fundamentalmente los dos fundamentales, valga la reiteración del término es el hecho de que tanto el PLD fundamentalmente fue un partido que se constituyó en el tramo final en un instrumento muy clientelar y cuando las características del clientelismo no se pueden sostener porque no se tiene el aparato del Estado hay dos reacciones una disminución significativa desde el punto de vista electoral y la falta de entusiasmo de esos actores clientelistas que participaron en el proceso En el caso de la Fuerza del Pueblo yo debo de admitir que aunque el expresidente Fernández se conoce más que el candidato del PLD en la estructura abajo del que te desplaza el voto el que te lo defiende en los centros de votación yo creo que la Fuerza del Pueblo todavía tiene un retraso respecto al PLD repito, la figura de Donel se conoce más Ahora, ¿cuáles pueden ser los alegatos en la comunidad internacional? que lo exhiban independientemente de ese recurso siento que es una crónica de una derrota anunciada porque es evidente que ellos saben que si en el caso de lo municipal existen indicios claros y precisos de uso de los recursos del Estado o apabullar a alguien aquí hay canales institucionales que hay que tocar desde el punto de vista procesal pero si han decidido eso pienso que están adelantándose a una derrota de carácter electoral creo que no es la vía correcta bueno, pero esa característica que usted describe esa dicotomía por un lado un candidato fuerte pero una estructura débil y una estructura más fuerte un candidato es el producto de la división también del mismo origen que genera ese efecto claro, pero déjeme darle un dato es evidente que nadie construyendo posibilidades electorales de común denominador con la división alcanza el éxito porque hay que recordar que las características fundamentales de una fase de reagrupamiento de fuerzas políticas siempre toma su tiempo en el caso del PRD que es el referente que yo tengo la confrontación de Peña y Jacobo 86 el reordenamiento del partido nos tomó 10 años 8 años 86-94 cuando el partido va compactado el PLD y la fuerza del pueblo saben perfectamente que más allá de los componentes de división hay una carga personal en ese conflicto bueno hay una carga personal y hay un costo de gobernar se evidenció en la reunión antes que te mencioné de cómo esa carga personal entre Danilo y Lionel dio una muestra contraria a lo que se buscaba pero yo quiero hacer el siguiente para el Lismo Ramón y nosotros competimos contra Luis en una convicción interna 24 horas después había una compactación de la fuerza del partido fíjense que Ramón tiene una demarcación y yo otra y nos vemos con Luis frecuentemente ahora eso no pasa en el PLD de la fuerza del pueblo es la coyundura que lo viene empujando en esa dirección y la gente tiene inteligencia para darse cuenta usted sigue como jefe de campaña para este tramo de las elecciones a mí me gusta usar el concepto de jefe yo soy el responsable bueno de Moca Salcedo Cotui Bonao y La Vega y arrancamos este miércoles por ejemplo ya en Jarabacoa sería Moca Salcedo Cotui Bonao y La Vega Espallat La Vega y San Francisco y Duarte eso es el nordeste tengo Moca Salcedo Cotui Bonao y La Vega ok que eso es el corazón del Cibao Central representa el 14% de los votos no fue bien y debo decir que no fue bien porque también los sectores internos aprendieron a cohabitar todo el mundo sabe que yo no estuve de acuerdo nunca estaré de acuerdo del método de elección de los alcaldes y alcaldesas por la encuesta porque pienso que hay quienes dicen que ese sistema llegó para morir no ahí terminó inclusive yo he compartido esa opinión con dirigentes fundamentales del partido de que primera y última porque genera un tipo de resquemón yo le digo a modo de chance a los compañeros que yo no soy el responsable de las cinco borbillas sino el psiquiatra mira porque porque hay que hacer un ejercicio hay que hacer un ejercicio de combinar incomodidades dificultades que casi siempre tienen un componente personal usted es el muro de la lamentación yo soy una versión César Mella en el Cibao Central entonces tengo que invertir mucho tiempo en armonizar con los compañeros y hacer el trabajo electoral afortunadamente tuvimos buenos resultados y yo debo decir que en el caso específico del Cibao Central nosotros tenemos buenos candidatos a senadores ¿cuál es su proyección en esas provincias que usted está manejando para estas elecciones que vienen? ¿hay la posibilidad porque la gente tendrá el chance de fraccionar votos por ejemplo votar por un presidente votar por un diputado votar por un senador ¿cómo se está proyectando esa posibilidad? en la República Dominicana salvo Santiago que ha exhibido una enorme tradición de fraccionar el voto históricamente en las otras provincias no hay una tradición de fragmentación del voto por el contrario el que ve los resultados electorales se dará cuenta que hay una consistencia en la gente de votar en este caso congresional y en este caso presidencial mira nosotros tenemos repito buenos candidatos pero además el componente del presidente de la República va a ayudar sustancialmente todavía hay muchas demarcaciones por ejemplo ellos tienen dos opciones entonces con más razón van a ir divididos nosotros tenemos candidatos ya definidos por ejemplo en el caso de Cotuí Ricardo que es el candidato de nosotros el actual presidente del Senado un candidato muy fuerte en Moca Carlos Gómez literalmente el día antes del registro de candidaturas la oposición no tenía candidato en el caso de Moca en el caso de La Vega el hoy senador que va a la reelección es un candidato el gordito de oro le decimos nosotros pero Ramón Rogelio es fuerte en Jaracoba y Constanza pero hay una compensación en el casco urbano porque que Luis sacó setenta y tanto por ciento setenta y siete casi setenta y ocho eso es mucho es decir que el presidente ahí arrastra sí en el caso de por ejemplo de Bonao que la provincia de Monseñor Noel yo debo decir que Héctor Acosta que rogamos que todos los temas de salud se hayan encauzado efectivamente ya le está en el país nosotros tenemos un candidato muy fuerte también a la diputación que se llama Orlando Martínez entonces eso ayuda bastante en todo el proceso y yo no tengo la menor duda de que nos va a ir muy bien ojo simpatía no son votos en el caso de estas elecciones presidenciales del diecinueve de mayo me gustaría conocer de acuerdo porque tú eres un hombre conocedor eres un activista político pero un estratega en el caso la oposición piensa que ellos pueden lograr que haya una segunda vuelta y así unificarse en un solo candidato para ganar entonces la segunda vuelta ¿tú crees que habrá una segunda vuelta o el presidente se va en primera vuelta y de acuerdo a los a las encuestas que tú manejas ¿cómo está? yo creo que la oposición tiene un estado de atolondramiento ¿una? un estado de atolondramiento están atolondrados atolondrados y frente a eso ellos construyen estrategias muy inmediatas por ejemplo la foto del lunes de Semana Santa bueno ustedes son comunicadores hacer una actividad en Semana Santa yo pienso que no es lo más prudente pero en ese mismo orden imagínate en el caso hipotético que ellos definan un candidato además además le hicieron el mismo día de la semana exactamente pero la pregunta es la siguiente definiendo el candidato es una hipótesis ya los plazos han concluido y en todas las boletas va a aparecer otro candidato una locura ahora el tema de primera y segunda vuelta vuelvo a la historia en la tradición política dominicana salvo el caso del año 1996 la tradición es primera vuelta en ese mismo orden y yo quiero aprovechar el programa para contribuir con esto es verdad que estamos bien en las encuestas pero también es verdad que no podemos bajo ese predicamento no accionar con la velocidad y la intensidad que la circunstancia requiere más allá de procurar resultados electorales yo creo que vamos a ganar en primera vuelta y trabajamos para eso ahora el país no puede ser sometido a ese enfriamiento y la pasividad económica que genera un resultado de segunda vuelta repito nosotros vamos a ganar en primera vuelta pero la segunda vuelta inclusive desde el punto de vista de la economía dominicana no es saludable por eso yo quiero repito pedirle a los compañeros y compañeras que después de este azueto de Semana Santa salgamos ya yo arranco hoy en las actividades en el Cibao Central y en esta cuenta regresiva tenemos que asumir nuestra mayoría con humildad no atropellar a nadie y sobre todas las cosas construir el siguiente alegato que lo he reiterado frente al presidente y a los compañeros después del resultado electoral favorable en primera vuelta aquí hay un país y el gobierno tiene temas pendientes en la agenda nacional que necesita la construcción de una mayoría ciudadana que pasa por partidos de la oposición y frente a eso no podemos ser insultantes agresivos porque después lo que ellos representan va a ser indispensable para las reformas políticas pendientes quisiera hacerle la siguiente pregunta a partir de esa reflexión que usted hace y se la dice ahorita Richard dice que cuidarse uno mismo siempre es complicado por lo tanto en el juego de la política a veces el adversario te cumple mejor que el que tú tienes si se dan si se dan las proyecciones que tiene el partido vamos a decir que el gobierno lo va a tener todo poder ejecutivo congreso y instituto municipal ese sentido de prudencia que usted plantea ¿cómo se va a manejar para poder salir bien del éxito? yo creo primero y segundo ¿cuáles lecturas podemos sacar de esta experiencia de este tramo de la campaña y del ejercicio político porque parecería que los partidos entran en una fase complicada es decir ¿hacia dónde nos proyecta el futuro desde el punto de vista partidario? ¿cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? lo político y la sociedad post elecciones reitero amplios contundentes en el esfuerzo electoral pero consciente que después de la victoria necesitamos un puente de entendimiento para temas fundamentales te lo pongo sobre la mesa reforma fiscal reforma fiscal reforma constitucional y lo digo quizás es una evaluación estrictamente personal con leonel fernández y con la fuerza del pueblo el prm siente desde el punto de vista de lo que fueron los pactos del 20 siente un mayor nivel de fluidez en la comunicación que con el pld ¿por qué? porque en el año 20 hay que recordarlo hicimos una alianza electoral que condujo a que mucha gente de hoy fuerza del pueblo sea diputado o senador y porque además el proceso de corrupción también hay un nivel de fluidez y de entendimiento ahora a futuro yo fuera de la área estaba diciéndole a ustedes que yo voy a publicar un libro que se llama la transición democrática electoral voy a publicar el primer tomo 1966 96 que es la entrada de Balaguer al poder en el 66 y su salida en el 96 y quizás es una reflexión que estoy haciendo en función de tu planteamiento aquí independientemente de resultados tenemos que reconocer que los partidos fundamentales que caracterizaron la vida política dominicana en los primeros 40 años van a concurrir a este proceso disminuidos muy frágiles hablo del partido reformista y del PRD que por 40 años galvanizaron el voto nacional ¿qué significa eso? que ya el peso específico de las personalidades Peña, Bush y Balaguer no van a tener tanto arraigo en la población ¿cuál fue el éxito de nosotros? como partido nosotros dejamos el viejo partido y cuando nos movilizamos trajimos a todo el mundo resultados electorales favorables ¿qué yo creo? que los partidos políticos en el país tienen que hacer un mayor esfuerzo de conexión con la ciudadanía porque el país requiere más mayoría ciudadana que mayoría partidaria frente a eso es evidente que nosotros aunque le tocamos la puerta a la victoria en un periodo muy corto como partido político no nos podemos confiar en la sociedad hay una profunda conciencia crítica de muchos sectores que hoy pueden estar con nosotros pero mañana actúan electoralmente en contra de nosotros y es por eso repito que la mayor actuación de trascendencia nuestra tiene que ser asumir la mayoría con humildad sin atropellar a nadie cada vez que nos insulten nos responder y actuar en función del interés nacional de los temas que están pendientes en la agenda del país por eso yo yo estímulo de acuerdo a lo que planteas ahí tú crees que la población dominicana está pensando más en figuras en candidatos que en partidos si por eso decía que había un estímulo en la parte anterior del argumento más hacia la población encontrar los grandes solucionadores de los problemas de la gente y no esas figuras redentoras de hace 30 o 40 años no es un fenómeno exclusivo de la república dominicana pasa en américa latina es una crisis del modelo de partido además ya no existe claro entonces frente a eso yo lo que sí creo es que tenemos que vernos en el espejo del fracaso del PLD el PLD como partido político como el viejo partido nuestro creyó que su mayoría electoral se le podía imponer a la sociedad y ahí se equivocaron tenemos que asimilar la experiencia bueno que conjuntamente con esos fracasos también se va produciendo una especie de liberalización del voto claro es decir el ciudadano es cada vez más independiente eso es así eso es así fíjate que en los fragmentos y segmentos partidarios donde la típica lógica clientelar ha sido efectiva cada vez que nosotros ganamos solo pensando en la clientela nos desconectamos de la sociedad a propósito de eso y de lo que Caminero planteaba ahorita que ha sido un anuncio de la oposición de que irían a la OEA la OEA rindió un informe sobre estas elecciones y vuelve de nuevo a ser observador y en consecuencia los partidos incoaron un recurso ante la Junta incoaron uno al TSA que se lo rechazaron sobre los fondos ¿qué puede cambiar en este escenario que higienice más el proceso en términos visuales y que no se observen estas situaciones que normalmente van a los informes internacionales? hay una resolución de la Junta sobre las carpas carpas utilizadas por el PLD en los procesos anteriores pero no hay problema el tema no de las carpas en primer lugar segundo lugar el tema del uso de los recursos del Estado yo como un político importante de la oposición hice una conversación amistosa como siempre la hemos tenido y cuando yo le hablé de los recursos destinados a las 5 provincias me dijo que no lo creía yo le dije sí y le hice una explicación ¿por qué? y ahí vuelvo al tema que siempre ha sido motivo de mi perturbación es que la práctica política dominicana hay que oxigenarla sobre la base del esfuerzo personal y no del dinero o sea el que cree que solo la fuerza del dinero construye liderazgo está equivocado porque en la vida política dominicana cuando no se acompaña el talento las condiciones la formación el carisma con los recursos no se alcanza el éxito no el dinero solo no el dinero además es que los políticos dominicanos en los últimos 20 años que por el dinero han estado en la escena pública no han sido exitosos dice Bill Gates que el rico no es el que tiene dinero es por lo que tú haces pero Percio mira ¿quién era rico en el partido reformista? Donald Rico rico evidentemente Jacinto Peinado rico ¿quién era rico en el viejo PRD? bueno Jacobo ¿verdad? tenía recursos ojo José Antonio Narni Camilo Llueres pero por ejemplo Jacobo era recursos limitados pero era un hombre que estaba el mejor posicionamiento económico que el resto el mismo don Antonio Guzmán Fernández era un hombre con recursos limitados era un propietario de tierra Miguel Vargas pero por ejemplo las experiencias de los que solo con la fuerza del recurso Miguel Vargas pero Gonzalo cuando Luis y Gonzalo fueron a la competencia el de los recursos era Gonzalo porque tenía el aparato del Estado o sea ¿qué pasó en el 20? que la gente encontró a Luis como respuesta al astillo del PLD bueno pero históricamente todo lo que han ganado yo diría excepto el actual presidente eran gente que no tenían recursos sí pero el actual presidente viene de una tradición familiar con patrimonio pero aparte de la política por eso le digo el más rico que hemos tenido ha sido él porque no lo era Balaguer no lo era Bosch no lo era Leonel no era Danilo el propio Hipólito el propio Hipólito que era un productor el propio don Antonio Guzmán Fernández que tenía posibilidad de tener su familia bien pero no era un hombre por eso cuando la oposición arguye sobre el tema del dinero es que en la República Dominicana el dinero no es igual a éxito electoral eso es una equivocación pero ellos arguyen también que su derrota tuvo mucho que ver además de los usos y abusos del Estado la compra de cédulas pero eso era es una denuncia del año 94 y 96 la sociedad dominicana cambió tú puedes sacar las cédulas 24 horas antes de ir a un proceso de elecciones ellos hablan de la abstención por ejemplo vamos a las estadísticas bueno es que la tendencia de abstención es 53% y dice que la abstención eran personas que votaron en contra no pero ponte a pensar eso es un ejercicio matemático equivocado tienen problemas con la matemática ellos asumen de que todo el que se atuvo votaba por ellos es una locura bueno a los amigos de la oposición con todo el respeto tienen que afinar más el argumento y en función de eso la sociedad observa las cosas ahora es posible que hay y eso lo hemos conversado hay un 15% de abstención más que se produjo en la pandemia que todos lo hemos atribuido a la pandemia claro pero ahora vamos a verificar si eso es una tendencia que se va asentando en la sociedad dominicana o si ciertamente tenía que ver mientras el liderazgo político no genere seducción en segmentos importantes de la ciudadanía la gente no se siente interpretado y no vota ahora que no asuman que todo el que no votó era de la oposición eso es una locura y además yo creo como que en la oposición hay gente que tiene inteligencia suficiente y tranquilidad emocional para no aparentar un gallo loco en este proceso pueden inventar lo que sea gallo loquismo si pueden inventar lo que sea pero hay gente bueno pero caramba que hay cosas que son evidentes como quiere que se lo se lo expresemos o sea la sociedad dominicana vota pues ya en el año otra vez eso es lo que ellos quieren José Ramón Peralta otra vez y paramos ahí por un tema de decencia o sea la sociedad dominicana sabe deslindar y yo creo que al final de la jornada todavía existen residuos de impugnación en un sector político que ocupó el gobierno cada vez que ellos dicen por ejemplo uso de recursos del Estado es igual a victoria los últimos 20 años los 16 que ustedes ganaron fue por dinero porque también me están dando un argumento a mí y eso no es justo aquí hay mucha gente que se levanta temprano de forma responsable que tiene sentido cívico y va y bota muy bien muchas gracias Guido gracias muy amable gracias a ustedes bueno señores fue la entrevista con Guido Gómez Mazara quien parte hacia el Cibado Central hace su trabajo ya habló hasta con la I ya tú hablas con la I muchísimas gracias Guido ustedes amigos televidentes bueno pues mañana tenemos una nueva jornada de matinal gracias Guido gracias Guido ¡Gracias!